Lunes 13 de marzo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de... ...Sharnegos entre leña y monte. El podenco valenciano, un auténtico especialista en la caza de conejos al diente... ...posee una rusticidad y fortaleza que le lleva a adentrarse en los terrenos más duros entre montes... ...leña, carrascas y perdidos, para localizar a su presa... ...una calurosa jornada de caza en pleno mes de agosto, llena de acción, de adrenalina y de lances. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. ¡Gracias! ¡Gracias!